Como si nunca quisiera una ericción De un rincón de la ciudad Un rato de cerca de atrás ¡Como hizo el rincón río! ¡Shará! ¡Shará! No importa lo que suceda siempre ¡Era y lo mantendré! ¡Shará! ¡Shará! No importa lo que suceda siempre ¡Era y lo mantendré! Tengo que ser siempre mejor Mejor que nadie más Atropar de mis braes Entrenar es un rey Yo viajaré de aquí a allá Y ya me voy a seguir Algo que no Quien te enteré En el interior ¡Era y lo mantendré! 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 Aquí me voy a subir ¡Era y lo mantendré! ¡Era y lo mantendré! ¡Era y lo mantendré! Seguro en contra Y en el detajo No quiero en su lugar Que cuando era niño Fui tan valioso Para mí Tú sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo El amor necesitas tú Y el valor para Volar Poseer Voy a amarte Para toda la vida Que más grande Ya no tengas miedo Le toma mi mano Para unir De esta infinita Su vida La tristeza Y este mundo Se borró Brillando el cielo azul La amistad y el amor Siempre brilla Pero hoy también lo hará ¿Cómo? Mis alas lo que digo Desaparecieron ya Pero conmigo Que con el poder ¿Cómo hizo? La supepila El arcoiris Se reflejó El amor Y tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza Que mañana va a cambiar Este desierto Se transformará Para mí Yo no te provocaré Tu corazón La amante Y el amor Porque la amante La amante Básame la amante El amor